Controles adelante Controles adelante Presentamos al programa social del Vaso de Leche Barrio Shaka, pal caballo Terra Nector, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Y este sigue es todoterreno, las calles son fáciles Meta una loda, parte la niña, pasa por el agua Terra Nector es el mar En la guerra del sudán Vamos, mano, machano, machano, manos Adición Machano Un buen chico de ser, señor No, 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 no y los comandos son como antes vamos chicas aquí está el comando de Radio Shaka pasito, pasito ahí en ese pasito hay disparos levanta la mano, apuntas tomando Shaka, basa de leche los aplausos para ellas por favor gracias a las mamitas del comité de basa de leche de Shaka Municipalidad Distrital de Palcamayo una nueva generación al servicio del pueblo Jairo Carhuas, alcalde